A partir de esta luna, el 23 de octubre, la IPS Promedan da oportuna a los servicios de urgencias, hospitalización y cirugía en la sede centro. Estos servicios fueron habilitados recientemente por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia tras una visita de inspección. Desde el pasado 1 de octubre, la IPS se tomó en arriendo la totalidad del edificio donde funcionaba la Clínica Medellín. En 12 años de funcionamiento, la IPS Promedan ha atendido 900.000 usuarios de diferentes servicios.